El ser humano, en sus miles de años de evolución, nunca debió haber dejado de estar en la naturaleza. En adelante, entonces, es algo novedoso esto de vivir en estas megaciudades. Estamos en Pirque, al estar rodeado justamente de tantas instancias de hiperactividad humana. Pretendemos llenar los suelos de bosque nativo de la zona. Se trata del primer bosque meyahuaki de Pirque, digamos, público. Esto era un estacionamiento de camiones. Todo suelo sueña con ser bosque. Entonces, nuestro trabajo consiste en intentar hacerlo realidad. El método meyahuaki es un método de restauración ecológica, estrictamente hablando. Todo crece de manera sana y rápido. Los bosques meyahuaki son nuestro propio purificador de aire. Absorben partículas contaminantes, transforman el CO2 en oxígeno, son capaces de enfriar las áreas circundantes en hasta 6 grados. Imagina si cada espacio vacío, cada estacionamiento, se transforma en un lugar que facilita la oxigenación. Este bosque, en 10 años más, realmente debería verse muy majestuoso, muy lindo. Es un espacio de devolvernos a lo que somos, creo yo. A donde siempre deberíamos haber estado. Siempre debemos estar y vivir en contacto con la naturaleza, porque somos parte de ella. Es un espacio de independencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video